¿Qué le vas a decir a Manuel? A tía Nona A Nona Yo recuerdo mucho a ellos porque sé que llevan bien contigo Estaban creando juntos y se llevan bien Y a tío Manolcito También, yo recuerdo mucho a Manolcito y a Nona y a este ahí juntos ¿Ustedes quedan cerca? Sí, yo vivo cerca Tiene un beso Con la mano Así, dale Dale Tiene un beso A tía Nona Tiene un beso así ¿Eh? Ahí ya la voy a ver Tiene con la mano Con la mano ¿Eh? Sí, con la mano Con la mano ¿Qué más? Sí Ah, sí Jajaja 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 Jajaja